¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchos éxitos y recuerde, es para mostrarle a los colombianos todas las capacidades que tiene nuestro Ejército Nacional, el Ejército de los Colombianos. ¡Gracias! Bienvenido a todos los colombianos al Fuerte Militar de Tolimaida, el Fuerte Militar donde nacen las victorias del Ejército Colombiano. Fuerte Militar de referencia para los colombianos, de referencia para la región y para el mundo. Es donde entrenamos a los hombres de nuestro Ejército Nacional. Vamos a encontrar aquí las escuelas de entrenamiento y más de 10 unidades acantonadas de diferentes especialidades de nuestro glorioso Ejército. Vamos a empezar hoy por la Escuela de Asalto Aéreo. Lo invito, mi Sargento Camacho. Con ordenes, mi General. Presto a su disposición y a su sorda de instrucción, mi General. Bienvenido. Gracias, mi General. Continuamos este recorrido de las escuelas de formación acá en el Fuerte Militar de Tolimaida, exactamente en la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Los invito para que conozcan las capacidades que tiene esta gloriosa escuela. Acompáñenme. Dentro de esas capacidades, la Escuela de Asalto Aéreo cumple unos requerimientos. Y hoy llegamos acá, al primer requerimiento, en la Bahía de Instrucción. Para eso me lo va a presentar al señor Teniente Coronel Sánchez Mauricio, quien es el director de la Escuela de Asalto Aéreo. Permiso, sigo mi Coronel a la Bahía. Buenos días, mi Coronel. Buenos días. Segundo Camacho, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, me presento mi Coronel. Gracias, Camacho. Buenos días. Gracias, mi Coronel. Mi Coronel, contémosle a los colombianos a través de nuestro canal de YouTube cuáles son las capacidades que tiene la Escuela de Asalto Aéreo. Camacho, bienvenido aquí a la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Tiene la capacidad de entrenar y capacitar a todos los oficiales, suboficiales y soldados de nuestro ejército en las capacidades de asalto aéreo. Estamos brindando en estos momentos el curso de maestro de asalto aéreo, el curso básico de asalto aéreo y próximamente vamos a brindar también el curso de inspector de material de asalto aéreo. Necesitamos que este inspector esté siempre verificando ese material que esté en óptimas condiciones para la misión. Las unidades vienen acá al Fuerte Militar de Teoremaida, nosotros ofrecemos el curso a las unidades de todo nuestro ejército. Vienen acá, los capacitamos para las unidades, las divisiones o las brigadas que necesitan tener esa capacidad de asalto aéreo. Y posteriormente se capacitan y pues estamos haciendo un seguimiento constante de que todo el personal de maestros y el personal que ha hecho el curso de asalto aéreo esté realizando las misiones de asalto aéreo. Mi coronel, mi coronel, ¿cuál es el proceso que cumple el alumno acá en la escuela? Sí, aquí en la bahía de instrucción pues van a ver las materias básicas y las materias que se ven en aulas. Acá atrás ya tenemos la pista y ya vamos a implementar o ver las materias prácticas. Mi coronel, llegamos acá al segundo requerimiento. Este requerimiento, mi coronel, ¿cuál es? Bueno, Gamacho, este es el segundo requerimiento, como tú lo has dicho. Esta es la bahía de los nudos de anclaje, donde el curso de maestros de asalto aéreo comienzan a repasar todos los nudos para el lapelaje de las aeronaves, el enganche de las cargas, el enganche del personal que va a hacer el rapel o los lapeladores. Para una mejor instrucción, para que usted tenga el conocimiento más técnico de todo lo que hacemos aquí en la escuela, lo puedo dar con el mayor García, que es el inspector de estudios de la escuela. Mi coronel, muchas gracias. Estaremos presos y dispuestos, mi coronel, fe en la causa, mi coronel. Fe en la causa. Permiso, mi coronel. Buenos días, mi mayor. Buenos días, Camacho. Este es el segundo Camacho, una Juan Sebastián, de la Dirección de Comunicación y Estrategia, donde me presento, mi mayor. Primero que todo, pues, queremos darles las gracias por estar acá en su escuela de asalto aéreo. En esta instrucción, ¿cuál es la intención? Esta instrucción es donde capacitamos al alumno para que se vuelva ágil en hacer nudos. Entendemos que la esencia del maestro de asalto aéreo es acondicionar aeronaves. Y la intención, ¿cuál? Es acondicionarla en tiempo récord, porque nosotros sabemos cuál es la situación que se nos presenta. Entonces, acá en estas bahías lo que hacemos es coger la agilidad, tomar la agilidad y hacer los diferentes nudos que nos podemos encontrar. Nudos de anclaje, de tensión, nudos de unión. Todo lo que nos pueda ayudar, ¿para qué? Para poder cumplir la misión. Lo importante es acá crear la memoria de músculo del alumno, ¿para qué? Para que ellos cojan agilidad de poder hacer los nudos en segundos. Esa es la intención de esta bahía. Mi mayor, excelente. Alumnos, buenos días. Buenos días, mi santo. Alumnos González Olorzano Villarol Bechmer, alumno del curso de maestro de asalto aéreo número 053, Operación Osiris. Me presento. Muchas gracias, muy amable. Mire, hoy queremos mostrarle a los colombianos cómo es un nudo de anclaje. El nudo de Valle Strinky es un nudo de anclaje, el cual nos sirve para acondicionar las diferentes aeronaves. Nos brinda la mayor seguridad, ¿sí? Anclar, pues, obviamente, material de carga. De igual manera, pues, nos brinda la seguridad para el personal de rapeleadores que vamos a insertar en el área de operaciones. Este es el nudo, mi mayor, avalado por usted, mi mayor, el instructor principal de la materia. Sí, señor, es el nudo de Valle Strinky. Con doble nudo de seguridad. Con doble nudo de seguridad. La seguridad es importante, mi mayor. Importantísima. Importantísima la seguridad. Muchas gracias. Mi mayor, llegamos al requerimiento definitivo. A este requerimiento que ya es donde se ejecuta el saldo. Exactamente, sí, señor. ¿Qué quiere decir este requerimiento, mi mayor? En este requerimiento acá podemos ver, esta es la torre más grande que hay en todo el Suramérica. Tiene 30 metros, capacidad para 120 personas. Es una torre que tiene ocho pisos. Que podemos ver que a los lados o a los laterales tiene dos maquetas de UH-60. Sí, señor. A este lado podemos ver que tiene una maqueta de MI-17, pues, que son las aeronaves que utilizamos nosotros. Tiene dos paredes rústicas en piedra y tiene una pared rústica en madera. ¿Para qué? Para hacer todos los ejercicios que podemos hacer en asalto aéreo. ¿Qué ejercicios se pueden hacer? Rappel, invertido, soga rápida, rappel por pared con armamento, rappel por tabla con armamento. ¿Para qué sirve rappel por tabla con armamento? Para todo, para lo que es combate urbano o maniobras urbanas. Esta ya es la torre donde nosotros pasamos, donde pasa el alumno ya cuando ha visto toda la instrucción de rappi. Y acá es donde nosotros hacemos los ejercicios para ya poder pasar a qué? A hacerlo en la aeronave. En estos momentos está la torre más grande que tenemos. Esta es la torre que nos da la capacidad de entrenar en todas las habilidades que adoptamos en qué? En nuestro curso de asalto aéreo. Como pueden ver, ellos ya están acondicionados para subirla a la aeronave. Ellos están acondicionados con sus rodilleras, su silla pélvica. En el bolsillo derecho llevan su descendedor en ocho, su mosquetón y los guantes de carnaza, que es el kit que nosotros necesitamos para poder desarrollar el ejercicio. Y con medio de seguridad, pues también llevamos el casco multimisión. Mi mayor, de esta manera, pues quiero agradecerle a usted, a mi coronel Sánchez, pues por darnos la oportunidad de mostrar la capacidad que tiene la escuela de asalto aéreo. Y con los alumnos, mi mayor, muchísimas gracias. Estamos visitando acá todo el fuerte de Tolemaida. Vamos a ir a diferentes escuelas, vamos a estar proyectando esas capacidades que tiene el soldado colombiano y que tiene acá todos los alumnos para desarrollar a cabalidad y cumplir la misión y la operación, mi mayor. Muchas gracias. Esto, Camacho, ¿no? Para nosotros fue un honor tenerlos acá, tenerlo acá, pero acá nosotros se ve una costumbre. Y usted acá no se puede ir sin descender de la torre de 30 metros de la escuela de asalto aéreo. Acá hay dos opciones, o desciende o desciende. Entonces, usted decide cuál va a tomar. Mi mayor, sí. Así es, sí. Descendemos, mi mayor. Bueno, entonces vamos a descender. Vamos a hacerlo. Listo. Excelente. De una vez lo vamos a condicionar, vamos a colocarle todo el material de seguridad y que pueda descender con toda la seguridad desde la maqueta. Bien, mi mayor, pero una cosita. Nosotros, los suboficiales, instructores líderes, mi mayor, somos hombres disciplinados, entrenados, que capacitamos a los soldados en prestación de servicio militar y nos distingue nuestro sombrero, nuestro cordón de mando y nuestra riata. Yo no puedo colocarme eso sin haberme quitado mis atuendos. Voy a hacerlo, mi mayor, y ya lo acompaño en cinco minutos. Listo, acá lo esperamos. Como orden. Listo. Listo. Entonces venga para que lo acondicionemos de una... Ya en ese momento ustedes lo están acompañando para colocarse la silla pélvica, pero la silla pélvica en sí se la pone, es el rapeleador el solo. Uno lo único que pasa revista es que él lleve bien la silla pélvica, que esté con sus nudos de seguridad. Y una resistencia de 5.000 libras. Las medidas de seguridad es lo más importante. Ahí le van a acondicionar las rodilleras. ¿Cuál es la función de las rodilleras? Hay muchas situaciones en que le toca estar por mucho tiempo arrodillado. Esa es la intención de la comodidad del rapeleador. Que de pronto estarán cansados, mucho tiempo en la misma posición, cuando ya va a hacer el ejercicio, de pronto está entúmido, tiene la pierna encalambrada. Entonces eso hace que él de pronto tenga alguna situación, alguna contingencia. Y tenemos los guantes, los guantes de carnaza. Fundamental, porque el guante de carnaza es para que no se queme las manos y pueda aplicar el freno durante el descenso. El casco multimisión está ya diseñado para acondicionarle todos los... los alimentos diferentes, ABNs, linterna. E inicia el instructor, inicia con la revista. Que le pasa revista del casco y de todo el material. Que lo lleve acondicionado como debe ser y que lo lleve completo. La intención del maestro que está en tierra es verificar cómo está psicológicamente el que va a subir a hacer el ejercicio. Que él esté listo y que sí tenga ganas de desarrollarlo. Si tiene ganas de desarrollarlo... Claro que sí, mi mayor, sí. Eso es lo más importante. ¿Listo? ¿Ya está listo? Listo, mi mayor. Vámonos para la torre. Vámonos para la torre, mi mayor. Llevamos el descendedor por la parte de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo ordena mi sargento? Con la mano derecha o fuerte suya. ¿Listo? ¿Cómo ordena mi sargento? Vamos a pasar de esa forma. Cuando vamos a llegar donde el instructor y vamos a hacer el descenso, vamos a abrir las piernas 30 centímetros a la altura de sus hombros. Vamos a mirar fijamente al instructor de asalto aéreo. ¿Cómo ordena mi sargento? Vamos a tener tres señales. Tome su posición, tome su posición, correcta posición e inicia su descenso. En ese momento deja fluir la cuerda por su mano y hace el descenso, pegando las piernas y verificando en su lado débil. ¿Listo? ¿Cómo ordena mi sargento? Sí, señor. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias, mi sargento. Bueno, vamos a hacer el descenso desde acá, desde la torre de asalto aéreo. Mano fuerte. Mano fuerte, derecha. Todo se acerca, por favor. Bueno, en este momento ya vamos a efectuar el salto, la torre de asalto aéreo de nuestro glorioso ejército nacional. Con esta mano, la mano derecha, tome su cuerda. Me presento al instructor principal de la materia. No estoy metido en ninguna medida de seguridad porque tengo una cámara GoPro, la cual me permite grabar desde mi brazo. Entonces, no estoy metido en ninguna medida de seguridad. Me lo certifica el instructor, ¿no? Sí, certificado. ¿Puedo tener la cámara en este momento, claro? Sí, muy bien. Ok, vale, listo. Listo, me avento. Tome su cuerda de descenso con su mano fuerte, por favor. Sí, señor. Ya sabe, entonces, por favor, se paran el patín. Sí. Se va dando, por favor, un poco de cuerda. Tome tiempo la mano atrás en la seguridad. Las piernas tienen que ir siempre abiertas. Cerradas. Abiertas. Ok. Para tomar la posición. Y rectas, ¿listo? Rectas. Y en el momento del descenso. En el momento del descenso, cierra las piernas. Cerradas, ok, bien. Y fica hacia abajo su descenso. ¿Listo? Vale, listo. ¿Listos? 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 Vamos, pasemos la cuerda. Paso la cuerda acá. Mano atrás, por favor, de la seguridad. Ya saben, la cintura. Mano atrás. Muy bien. ¿Listo? Vamos. Salimos al patín. Piernas rectas, piernas rectas. Las manos en el patín. En el patín. Eso, muy bien. Tome de posición. Tome de posición, míreme, míreme. Parece excelente el ejercicio que acabamos de realizar con la escuela de salto aéreo. ¿Ustedes quieren conocer más las capacidades que tiene esta escuela? Síganos en nuestra página de YouTube. Síganos en nuestro canal de YouTube. Patria, honor, lealtad. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.